Una joven mujer fue ultimada de un disparo en la cabeza la noche de este sábado, en el municipio de Boca Chica, supuestamente por agentes de la Policía Nacional. La joven ultimada es identificada como Leslie Rosado de 35 años de edad, quien es una reconocida arquitecta, la cual estaba en estado de gestación. En el momento del hecho, Leslie conducía su jipeta marca Mercedes Benz color blanco. Hasta el momento se desconocen las razones por las que miembros de la uniformada emprendieron a tiro contra esta joven, que apenas unos minutos antes estaba compartiendo junto a sus familiares el cumpleaños de su padre. ¡Gracias!